El Reino Unido renuncia a sanear sus cuentas públicas y revisa la baja de sus previsiones de crecimiento por el Brexit. Resistir, este es el objetivo del ministro de Economía británico Philip Hammond, trazado con todo detalle durante su primera declaración de otoño ante los comunes. Este año el crecimiento alcanzará el 2,1%, una décima por encima de las previsiones, pero el año que viene las cosas serán muy distintas. La oficina presupuestaria revisa la baja de las previsiones de crecimiento para 2017 hasta el 1,4% por los bajos niveles de inversión y la frágil demanda de los consumidores por una gran incertidumbre y una inflación al alza a consecuencia de la depreciación de la libra. Hammond ha reconocido implícitamente una evidencia, que el Brexit tiene sus consecuencias. No obstante, habrá un fondo de estímulo a la productividad de 23.000 millones de libras, casi 27.000 millones de euros. Hemos optado en esta declaración de otoño por dar prioridad a las inversiones de alto valor añadido, especialmente en infraestructuras e innovación que contribuirán directamente al aumento de la productividad del Reino Unido. El caso es que la deuda pública seguirá subiendo hasta un techo del 90,2% del PIB. Hammond no cumplirá la promesa de su predecesor George Osborne, contrario al Brexit, y no habrá superávit. ¡M Burton! Halle 1.